Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Preguntarle si alguna vez te he dejado de adorar Alma Esperó que en mi corazón Las veces que nadie te he dejado de adorar Tu amor De buscar donde quieras que yo voy Y no te vuelvo ya Para que quieras tus besos Nadie sabe quién te he dejado de adorar Y tú ¿Quién sabe por qué me encantarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que nadie te he dejado de adorar ¿Quién sabe por qué me encantarás? 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 ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe por qué me encantarás? ¿Quién sabe por qué me encantarás? Gracias por ver el video.